¿Quieres saber si necesitas hacerte un examen médico para venir a Canadá? Quédate para algunas respuestas. Los habitantes de algunos países de América Latina necesitan hacerse un examen médico si van a venir a Canadá a estudiar o trabajar por más de seis meses. A continuación, te decimos cuáles. Número 1, Argentina. Número 2, Belice. Número 3, Colombia. Número 4, República Dominicana. Número 5, Ecuador. Número 6, El Salvador. Número 7, Guatemala. Número 8, Honduras. Número 9, Nicaragua. Número 10, Panamá. Número 11, Paraguay. Número 12, Perú. Número 13, Venezuela. Si perteneces a uno de estos países, infórmate muy bien antes de tu viaje. No olvides que en el sitio oficial de Inmigración Canadá podrás encontrar un listado completo de médicos autorizados con los cuales podrás ir para hacerte estos exámenes. En la descripción de este video te dejaré un enlace que podrás consultar. Si necesitas más información sobre Canadá, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí estaremos publicando más videos próximamente. Muy buena suerte y hasta la próxima.